Ciudad de México, el Universal y Notimex, con marcado retraso empezó en la mañana el recuento total de votos de la elección de gobernador de Puebla, ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF. La sesión de recuento inició sin más, solo con presencia de magistrados, personal con fe pública y designado por la Sala Regional es responsables la Sala Ciudad de México y Sala Regional Toluca, y representantes de los partidos políticos, quienes trabajarán, se espera, de cinco a siete días que duraría el proceso. La diligencia de recuento total de la elección de gobernador de Puebla fue ordenada por la Sala Superior el pasado 19 de septiembre para dar certeza al proceso. No se permitió el acceso, hasta el momento, a los medios de comunicación pero se habilitó un link en el portal del tribunal para dar seguimiento en vivo al proceso. Casi cuatro millones de votos debido al volumen a contar, que prevé 3.705.602 de votos depositados en 7.174 casillas que fueron instaladas en los 26 distritos el 1 de julio en la entidad, trabajarán cientos de personas simultáneamente. De ellos, 180 son funcionarios designados por las salas responsables del proceso y 60 representantes partidistas, de cada uno de los partidos que contendió en la elección. Para ellos instalaron 60 mesas de trabajo para, entre todas, desahogar un distrito a la vez, en total seis cada día. La presidenta de la Sala Superior del TEF, Janinho Talora, informó que el recuento de votos llevará de cinco a siete días. En entrevista en la red de Radio Red, señaló que se va a garantizar la certeza en este recuento, lo van a poder presenciar no solo los partidos políticos sino también los medios de comunicación, y cualquier ciudadano que quiera verlo a través de la página del tribunal, podrá ver la sesión en vivo. Inconformidades explicó que se calculan entre cinco, y siete días para el recuento sobre todo porque hay que prever las inconformidades de los actores políticos. No seré ininterrumpida porque difícilmente la condición física lo permite, es un trabajo de mucho cuidado y tensión. Seguramente los magistrados decidirán suspender a determinada hora en la noche para iniciar a las ocho de la mañana el día siguiente. Lo suspenderán con base al estado físico de la gente, expresó. La magistrada agregó que una vez que se levantaron todas estas actas, se emitirá una resolución con la totalidad del cómputo que se haya llevado a cabo, y se entregará esta sentencia al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.